Pasan las horas sin parar Y yo no dejo de pensar Que algunas cosas cambiarán Y junto a ellas ya no estás Solo te pido volver atrás Volver atrás Que no te cuenten el final Aquí y ahora tú vendrás Solo te pido no escapar Y yo prometo no cambiar Yo sé muy bien Que lo que quieres es tomarte Y no volver Hasta que el tiempo nos mate Que lo que quieres es tomarte Y no volver Hasta que el tiempo nos mate Que lo que quieres es tomarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video